Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias a las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen muchísima información, sobre todo en nuestra cuenta de Instagram que va creciendo de manera geométrica, queremos agradecer eso. Porque tenemos muchas infografías referidas al tema de la máquina financiera para surfear la inflación. Y por supuesto, para generar ingresos adicionales en una economía que cada vez se vuelve más difícil, cada vuelta se vuelve más difícil. También queremos hacer énfasis en el hecho de que construyendo tu propia máquina financiera aumentas tu independencia, tu independencia global. Por supuesto la independencia económica, pero la independencia económica genera una serie de cambios psicológicos en cualquier persona. porque al romper las cadenas de la dependencia, todos podemos comenzar a pensar mejor y eliminar todos esos pensamientos tóxicos que muchas veces nos limitan. Aquí siempre hablamos por eso de metas pequeñas, metas gravitacionales, que al cumplir una meta pequeña, esa meta pequeña impulsa al cumplimiento de la segunda meta y así sucesivamente, con lo cual aumenta tu nivel de satisfacción y genera un estado mental diferente, un estado mental positivo. más optimista, aún en medio de las dificultades, pero como vas logrando éxitos pequeños sucesivos, va a ser más fácil llegar a la cúspide del éxito. Esto es Herencia para Todos.